Avanza la noche, avanzamos en 8.30 también, es tiempo de saludar a nuestro compañero Juan Esteban Costaínez, el arte de lo inesperado. Hola, Julieta y Yamid. Hoy en día ustedes saben que una de las pasiones de todo el mundo son las series de televisión. Esas series las veíamos y nos llegaban acá porque estaban enlatadas, como se decía entonces. Y creo que el nombre se debe además a que venían literalmente dentro de unas latas redondas. Y entonces las programadoras compraban las series que se hacían afuera y las iban transmitiendo a cuentagotas. Y eso por supuesto cambió de manera radical porque hoy con Netflix, con las ofertas que hay para llegar al entretenimiento por otras vías, que no son las convencionales, desde el teléfono, desde la casa, pero conectados a un computador, pues vemos y vemos y vemos series y es un tema de conversación de una cantidad de gente que siguen las temporadas, que esperan con avidez las nuevas entregas de sus series favoritas, desde House of Cards hasta Downton Abbey. Pero hay algunas series que son dispositivos de la nostalgia y de las viejas pasiones que no abandonaremos nunca. Yo he hablado mucho aquí de Los Años Maravillosos, creo que unas tres o cuatro veces. He citado el caso de esta serie para mí todavía hoy insuperable y magistral, que recreaba la vida de una familia de clase media en los Estados Unidos, en un suburbio, en una ciudad cuyo nombre no sabemos jamás. Esa época tuvo por supuesto un encanto particular por todo lo que estaba pasando en ese momento, desde el punto de vista político, desde el punto de vista musical, en el teatro, en la literatura. Y Los Años Maravillosos, no en vano, se llaman así, pues hablan de un mundo en el que todo parecía posible y en el que los artistas estaban llegando a unas cuotas muy altas de lo que estaban haciendo con su respectiva obra. Se estaban acabando los Beatles, es el momento de Woodstock, suenan los Rolling Stones, suena Joe Cocker y con esa banda sonora Kevin Arnold se enfrenta al mundo a la luz de sus propios recuerdos. Los Años Maravillosos es la serie de un adulto que recuerda su infancia en los 60 y en los 70. Nosotros vimos esa serie gracias, entre otras, a lo que aquí se llamaba La Perubólica, que eran los canales de televisión peruana que nos llegaban por las antenas parabólicas y entonces ahí asistimos al romance de Kevin Arnold con Winnie Cooper, a su amistad con Paul Pfeiffer, su relación tan conflictiva con su hermano Wayne, todo eso que ya yo he mencionado aquí muchas veces. Pude acceder por fin a la colección de DVDs de Los Años Maravillosos que yo había anunciado alguna vez en 8.30, pero ya por fin después de largos meses tuve en mis manos las películas y debo decir que la experiencia es tan conmovedora y tan grata como lo fue la primera vez cuando vimos por televisión la historia de Kevin Arnold y de Winnie Cooper. Los DVDs tienen el encanto de que nosotros podemos manipular como queramos el ritmo de la serie, podemos devolvernos, podemos adelantarnos, pero estos DVDs tienen una particularidad y es que recrean incluso una reunión que hubo del elenco del programa cuando salieron estas películas y podemos ver detrás de cámaras, podemos ver pifias y errores mientras se estaba grabando la serie y tenemos acceso a lo que yo creo que es lo mejor de Los Años Maravillosos que es su banda sonora. Así que me van a permitir, y ustedes ven que yo soy un fanático, que una vez más hable de Los Años Maravillosos, pero ya con el testimonio en la mano de lo que es la felicidad de volver a ver una de las mejores historias que produjo la televisión norteamericana y una de las mejores historias de la televisión de todos los tiempos. Juan, muchas gracias, pues sí, usted que además es una de las adictas a las nuevas plataformas, no, mentiras, pues todo lo hacemos porque de cierta manera son las nuevas posibilidades que brinda el medio en el mundo entero y el negocio finalmente cambió, así que el tipo de consumidor hoy espera nuevas propuestas, el consumo mismo es distinto, no se puede pelear contra eso. Tiene usted todas las posibilidades a la mano, no tiene que esperar a la otra semana o al otro día, sino que se puede quedar enganchado horas y horas en la misma. No, y la realidad que hay es que los horarios prime están a punto de terminar, porque es el horario que usted considere el tiempo que usted tiene y usted verá lo que usted quiere ver. Mi prime. Exactamente, eso que le digan qué es y a qué hora es, ya no va tanto. Bueno, muy bien, a Juan Esteban igual, muchas gracias. Hablamos de arte en 8.30, la imagen que a continuación ustedes ven. Es trabajo del artista Pedro Alcántara, caleño, las medidas de esta obra son 47.5 por 65.5 centímetros, la técnica de litografía, el año de su elaboración, 1972, esta pieza hace parte de la colección de Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. No hay cual tiempo, aquel momento, que mi mundo separaba de tus labios, solo para revivir y derretirme una vez más.